Esta presentación está enfocada principalmente en una descripción breve del virus papiloma humano y su importancia en cuanto a su estrecha relación que mantiene con el cáncer cervicuterino y no solo con este cáncer sino que con otro tipo de cáncer además de otras enfermedades. Además revisaremos las principales formas de prevención con las que se está enfrentando actualmente. El cáncer cervicuterino es la cuarta causa de mortalidad de las mujeres actualmente alcanzando una tasa de 7.8 por 100.000 y se estima que cada año aparecen más o menos 500.000 casos nuevos. Prácticamente todos los tipos de cáncer de cuello, casi un 99% están vinculados con la infección genital por el virus papiloma humano y a su vez esta infección vírica es la más común en el aparato reproductor y también es la principal causa de la infección de transmisión sexual en las mujeres. Aunque la mayor parte de las infecciones por virus papiloma no provoca síntomas, esta infección persistente podría causar el cáncer de cuello de útero en las mujeres y se va a dar con una mayor frecuencia en el rango etario entre los 18 y los 25 años. El virus papiloma humano son virus que se clasifican como ADN bicatenarios van a constituir el género del virus papiloma de la familia papiloma viridae y son altamente específicos de la especie se van a dar solamente en humanos, solo van a infectar a humanos existen más de 200 tipos de virus papiloma humano descritos y que podrían dividirse en categorías cutáneas, mucosas según el trofismo tisular que ellos presenten. El mecanismo de invasión que se describe el virus va a infectar las células basales epiteliales a partir de microagraciones de la piel o de las mucosas esto va a dar lugar a una proliferación, división y expansión lateral de estas células que están infectadas posteriormente estas van a emigrar al estrato supra basal del epitelio donde ahí se va a producir la expresión del gen viral y su replicación formando las partículas virales con liberación de las mismas así de esta forma el virus va a terminar afectando zonas adyacentes produciéndose lo que se llama el denominado lesiones intraepiteliales escamosas la mayor parte de estas infecciones va a sufrir lo que se llama el aclaramiento de los virus y en un periodo de 1 a 2 años pero en un 20% desarrollan lesiones intraepiteliales de alto y bajo grado y de ahí la importancia de esta infección la infección natural por este virus va a quedar restringido al epitelio de la mucosa y va a inducir una inmunidad tipo específica por un tiempo limitado y de poca intensidad el tiempo de cero conversión el medio debería ser de 8 a 12 meses aunque podría variar de individuo o sea dependiendo de cada individuo el virus va a tener múltiples mecanismos de evasión inmune por ejemplo no existe una viremia no hay inflamación no hay muerte celular por lo tanto con esto podrá establecer una infección persistente que va a progresar que es un requisito previo para la progresión a cáncer el mecanismo de transmisión es principalmente por contacto sexual a través de relaciones sexuales pueden ser con penetración vaginal o anal o también en menor frecuencia se han descrito casos de pacientes sin actividad sexual con penetración solo por contacto directo con genitales el preservativo disminuiría el riesgo de contagio pero no elimina 100% el riesgo debido a que solo por contacto podría haber contagio y hay otras formas que se describen en mucho menos frecuencia que sería la transmisión vertical desde el momento del parto al existir lesiones o también el fomite que también está muy poco descrito en la literatura ambas son muy raras el 90% de estas infecciones serían transitorias no producen síntomas y se cree que un 80% de las mujeres sexualmente activas se infectan por virus papiloma en algún momento de su vida y los hombres también el virus papiloma también puede causar como decíamos en un comienzo otros tipos de cáncer como el cáncer acá vamos a tener principalmente los que afectan la mucosa los cutáneos y dentro de eso los seguían los de alto riesgo que pueden producir el cáncer ano genital de cabeza y cuello y los cambios cervicales que ya conocemos también los cutáneos también podrían producir tipos de cánceres y de bajo riesgo verrugas comunes a escala mundial los tipos de alto riesgo es el 16 y el 18 son los causantes aproximadamente el 70% de los cánceres y invasores de cuello y hay otros tipos oncogénicos que están altamente relacionados con ellos como el el vph31 estaría estrechamente relacionado con el 16 y el 45 por ejemplo con el 18 en el cáncer escamoso es mayor la prevalencia del vph16 mientras que en el adenocarcinoma sería más prevalente el vph18 y en general el 70% de los casos de cáncer B fue de escamoso invasor y hasta aproximadamente un 80% de los adenocarcinomas estarían relacionados con el tipo 16 y 18 los diferentes tipos de virus van a tener como explicábamos delante una propensión a infectar diferentes tipos de tejido del cuerpo humano por lo tanto van a estar asociados con diferentes enfermedades esta tabla nos va a mostrar los tipos de virus papiloma humano más comúnmente que se han reportado asociados a varias afecciones esto va a incluir las lesiones escamoso intrepiteliales cáncer de cuello terino de vagina vulva anos pene los tipos 6 y 11 van a causar aproximadamente el 90% de las derrubas genitales acá se escriben todos los tipos de cáncer a pesar de que el cáncer cervicuterino nos genera mortalidad y una enfermedad prevalente tenemos formas de prevenirlo evitarlo las formas de prevención se escriben en primaria y secundaria las estrategias de prevención primaria van a ser las que evitan la aparición de la enfermedad se han desarrollado clínicamente tres vacunas distintas que van a variar en la cantidad de los tipos de virus que contienen y que digieren aunque no todas están disponibles obviamente en todos los lugares dentro de la estrategia de prevención secundaria la finalidad la finalidad es detectar precozmente la enfermedad la prevención que hemos utilizado por años es el PAP y principalmente se describe que debe cumplir con condiciones básicas que son una alta cobertura en las mujeres de riesgo y utilizar una técnica de alta precisión sin esto no habría un impacto en la salud pública sin importar cuál técnica sea empleada para detectarlo la citología mediante la técnica del PAP sigue siendo fundamental como una técnica de cribado y ha contribuido a la reducción de la morbid mortalidad por este tipo de cáncer en más de un 75% en las poblaciones cuando se utiliza de forma sistemática y continuada y posterior a eso solo mediante el manejo óptimo y oportuno de esas citologías positivas que se pesquizan recién ahí se podrán manifestar los beneficios de estos programas de detección la estrategia que se usa en Chile está basada en la toma del PAP cada 3 años y se focaliza en un grupo de mujeres entre 25 y 64 años con esto se asegura la confiabilidad de este examen y el tratamiento de los casos que se han detectado esto es un punteo de la guía del mensal que pone los tipos de recomendación también agrega que no se recomienda utilizar el tamizaje de mujeres menores de 20 años ya que los daños potenciales del tamizaje son mayores que los beneficios otro tipo de recomendación es que no se recomienda realizar el tamizaje en mujeres entre los 20 y 24 años y esta otra recomendación es que la prevención se debería mantener la prevención secundaria con el PAP en la población vacunada esta es la la clasificación de de esta que se estableció con el fin de proporcionar información más detallada sobre los resultados del PAP y mejorar la correlación cito-histológica además es importante tener en cuenta la definición de un PAP positivo que son todos estos criterios un PAP sugerente de cáncer invasor o de una neoplasia intrapitalial un PAP atípico y haber tenido otro PAP atípico o con un DTH positivo este es el algoritmo que propone la guía del MISAL para el manejo de los PAP bueno con la toma cada 3 años y acá un PAP negativo se repite a los 3 años terminando el tamizaje iniciándolo a los 25 terminando a los 65 un PAP positivo se va a realizar una colposcopía o a menos que directamente tenga una sospecha de cáncer y vaya a biopsia por a la inspección al tener una colposcopía negativa se va a repetir el PAP en 6 a 12 meses y se sale positivo entra nuevamente al algoritmo y si sale una colposcopía con algún hallazgo o directamente a la especuloscopía con sospecha de cáncer se realiza una biopsia dependiendo del resultado de la biopsia del tratamiento hay otras alternativas para el tamizaje de mujeres entre 30 y 64 años la guía propone utilizarlo solo si está disponible el el tamizaje de este virus este tipo de pruebas perdón identifica el virus papiloma en muestras cervicovaginales con detección de ADN viral es la más frecuentemente utilizada que tiene una mayor sensibilidad que el pap y menos especificidad que el pap otorgando un alto valor predictivo negativo lo otro que mencionaba de las técnicas de ADN es que aumentan en tres veces la necesidad de colposcopía por lo tanto habría que esquematizar bien los casos que salgan positivos cotejar con el pap y hacer esquemas y algoritmos para esos testes acá la guía mensal también propone un algoritmo en caso de tener la prueba de detección del virus papiloma siempre que esté disponible si es negativo esta es la diferencia y el intervalo entre cada test se hace en cinco años a diferencia del pap que es tres años y acá si es positivo va la genotipificación de los serotipos 16 y 18 si son positivos va colposcopía si son negativos se complementa con pap y según esto sigue el algoritmo con el pap negativo se controla en un año con nuevamente el ADN y el pap y si es positivo o con el pap positivo colposcopía si es negativo y el pap negativo nuevamente a control en cinco años como hablábamos delante partimos por la estrategia de prevención secundaria ahora vamos a ver las de prevención primaria está la vacuna la vacuna para el virus papiloma humano tras la vacunación de los pacientes los anticuerpos van a pasar de la sangre hacia directamente hacia las secreciones genitales si ocurre una exposición al virus estos anticuerpos van a actuar como barrera de defensa reduciendo el riesgo de que se establezca la infección las vacunas ya hablábamos que habían tres tipos de escritos todas han demostrado una elevación rápida de los títulos de anticuerpos y como al menos diez veces mayor que una inmunidad natural cuando uno se expone al virus tampoco se describen efectos adversos sistémicos importantes con la vacunación la eficacia que se describe en varias revisiones sistemáticas es mayor al 90% para prevenir las lesiones por virus papiloma y en la guía minsal está recomendada para las niñas entre los 9 y 13 años y se está utilizando un esquema de dos dosis a los cero y posteriormente a los 12 meses y es parte del programa de vacunación acá hay una tabla donde muestra los tres tipos de vacunas esta la Gardasil 9 apareció el año 2014 y la gracia es que añade más genotipos de que la Gardasil normal y por último el calendario este calendario de vacunación de este año desde el año 2014 Chile incorporó la vacuna del virus papiloma para las niñas de cuarto a quinto básico la primera y la segunda dosis separadas por un año y el año pasado se incorporó para hombres también de las mismas edades ya que también el virus está asociado a cáncer de pene y a cáncer anal en los hombres también el esquema de dosis para concluir el cáncer cervicuterino va a tener como etiología principal el virus papiloma humano casi llegando al 100% existen estrategias de prevención primaria y secundaria disponibles según los programas del ministerio de salud que veíamos aunque sabemos su etiología y cómo se puede prevenir sigue siendo aún una causa importante de mortalidad por cáncer en la mujer durante el último año han aparecido nuevas técnicas de detección del virus mejorando principalmente la sensibilidad y por último además de recordar que además de las técnicas de alta precisión que se necesitan la disminución del cáncer sólo se va a poder lograr educando a la población logrando una buena cobertura de los test y con el manejo adecuado de los resultados que han sido informados como positivos o o o o o o o o